Son las 10 en punto de la noche, ahora establecemos un contacto con María Jiménez, quien se encuentra en el Palacio de Miraflores, donde se genera información de último minuto. María, adelante. Muy buenas noches, el contacto lo establecemos desde el puesto de comando presidencial. A esta hora ofrece importantes declaraciones el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López. Adelante. Bueno, muy buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. Después de haber escuchado las instrucciones del señor presidente Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todas las orientaciones que le ha dado el pueblo y todas las instrucciones que ha impartido para implementar a partir de mañana a las 05, 00 horas, toda la cuarentena nacional, a nivel nacional. Lo que practicamos en el día de hoy con la región capital, sus dos estados, Miranda, La Guaira y el distrito capital, el estado Zulia, el estado Táchira y los estados de la región llanera, Apure y Cogedes, se va a practicar mañana en todo el territorio nacional. Esto quiere decir que todos los comandantes de regiones estratégicas de defensa integral, los comandantes de zonas operativas de defensa integral y todos los órganos de seguridad ciudadana que están bajo el mando, el control operacional del comando estratégico operacional, señor almirante en jefe, comandante estratégico operacional que aquí me acompaña, bueno, tendrán que hacer todas las coordinaciones con los señores gobernadores, alcaldes, autoridades civiles y sanitarias para que este nuevo nivel de la cuarentena nacional, bueno, sea como ha sido hasta ahora, en veinticuatro horas, un éxito total para el país. Debo reconocer al pueblo de Venezuela, su comportamiento cívico, su comportamiento racional, el día de hoy fue todo un éxito. El despliegue de todo el despliegue de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana y de todos los demás órganos de seguridad ciudadana ha sido un éxito. Y el pueblo su comportamiento de admirar. Es un comportamiento que obedece a la historia reciente que hemos vivido, a los combates que hemos dado y al aprendizaje y las lecciones que el pueblo de Venezuela ha tomado para ser una sociedad cada día de nivel superior, una sociedad cada día más consciente, más combativa, más perspicaz, además, y más audaz. Como decía, como dicen nuestros aviadores, la fortuna ayuda a los audaces. Y el gobierno bolivariano ha asumido las medidas audaces precisamente para darle un corte a la cadena de contaminación, de contagio de este virus. Es la única manera. Y desde aquí acompañamos todas las instrucciones que ha dado el presidente de la República en el día de hoy para llevar esto a final de término exitosamente y victoriosamente. Es decir, todas las instrucciones del presidente de la República, la cuarentena nacional, más todas las demás decisiones que se han tomado, bueno, se suman hoy estas y mañana a las 05.00 horas, toda la Fuerza Armada Nacional estará desplegada para darle cumplimiento a esta instrucción. Esto quiere decir que no habrá desplazamiento de un estado a otro. Todos deben permanecer en sus sitios de residencia y el llamado sigue siendo el mismo a estar en la casa, a huarecerse en la casa, a cuidar la salud. Es la única manera. Ya veíamos la capacidad de contagio que tiene este virus, el COVID-19. Decía el presidente Nicolás Maduro que por un contagiado ya certificado, conocido, detectado, bueno, pueden estar cerca de 26 contagiados ya por ese portador del virus. Fíjense la magnitud, pueblo de Venezuela, de la capacidad de contagio que tiene. En el día de ayer teníamos 16 casos. Hoy en las pruebas que se hicieron detectamos 17 casos más. Podemos ver allí la capacidad de progresión geométrica, de multiplicación de los casos y mañana seguramente aparecerán otros más. De estos 33 casos detectados, bueno, 26 casos están en la región capital. Para ser más específicos, 13 están en el estado Miranda. Tres están en el estado Miranda. Pero 26 están entre el distrito capital, La Guaira y Miranda. Eso llama la atención y por eso la medida que se implementó hoy a partir de las 0500 horas. Esa misma medida la vamos a aplicar, repito, en todo el territorio nacional. Todos los sectores que están efectuados según el decreto que ya hemos anunciado, telecomunicaciones, medios de comunicación, el sector salud, el sector de transporte, el sector farmacéutico, todos los demás sectores que están efectuados en el decreto, bueno, podrán hacer uso del tránsito, del libre tránsito para ir a sus actividades. Y el presidente de la República ha dicho hoy algo muy importante. Se ha comprometido a fortalecer, a apoyar a todos los factores productivos y económicos del país. Lo cual quiere decir que el país no debe pararse desde el punto de vista económico, no debe pararse desde el punto de vista productivo. Porque para eso estarán efectuados todos los trabajadores de estas industrias y de estos sectores que ya hemos mencionado. Así que al pueblo de Venezuela, una vez más, felicitaciones. Y vamos al combate, vamos al combate contra este enemigo invisible que está aquí entre nosotros, que nos vea a nosotros, pero que nosotros no podemos verlo a él. La única manera, las únicas herramientas, los únicos instrumentos válidos, pertinentes, incluso recomendados por las organizaciones mundiales de salud, de la Organización Panamericana de Salud, es el distanciamiento social, como ellos lo han llamado. Pero nosotros, bajo nuestro método, lo hemos llamado la cuarentena nacional. Así que todo el paso entre Estados estará restringido para todas las personas, excepto los sectores que ya hemos señalado. Así que desde aquí, desde el Palacio de Miraflores, sigamos con mucha fe, con mucha esperanza, con mucha fuerza. Pueblo de Venezuela, nosotros podemos, estoy seguro, que más temprano que tarde saldremos victoriosos de este combate contra este virus que atenta contra la salud del mundo entero. Y nosotros, repito, estoy seguro, seremos modelos para el resto del mundo de cómo combatir una pandemia como lo está haciendo ya Venezuela. Su pueblo, su pueblo, su gobierno y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todos unidos al combate contra este mal, contra esta amenaza que acecha la salud de todos los venezolanos y del mundo entero. Desde aquí, venceremos. Muchas gracias. Feliz noche. Bien, anunciando sus declaraciones de los presidentes, sectoriales, soberanía, política, seguridad y paz. General en jefe, Vladimir Padrino López, quien ha anunciado que desde el día de mañana continuará el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en articulación con las autoridades sanitarias y con las autoridades regionales frente al anuncio que ha realizado el Ejecutivo Nacional de extender justamente este proceso que desarrolla el pueblo venezolano de mantenerse en cuarentena a nivel nacional y que justamente estarán abordando los puntos fronterizos de acceso y salida en los estados del territorio venezolano. Es parte de la información que manejamos desde el puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores y con ella retornamos al contacto a los estudios de la noticia. Adelante.